... Señoras y señores, bienvenidos a su programa Conexión Latina. Hoy se celebra en todo el mundo el 28 de julio. Para los peruanos es el Día de la Independencia. Y nosotros, su programa Conexión Latina, se ha volcado a las calles de Washington. Estamos en el Festival de Arrington, el festival peruano. Realmente, marineras, festejos, guaynos, pasacalles, todo se mezcla con un solo propósito. Celebrar la fiesta patrias. Donde hay un peruano, hoy celebra el 28 de julio. Vamos a dar inicio, como siempre, en su programa. Así que, vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. La firma del Acta de Independencia del Perú tuvo lugar el 15 de julio de 1821. Pero un sábado 28 de julio de ese mismo año, se celebró una ceremonia pública muy solemne. Donde el generalísimo José de San Martín anunció la célebre proclamación de independencia del Perú. Un saludo a todos los que te ven a través de Univisión. Un saludo, hoy día es 28 de julio, hoy se celebran los 195 años de independencia. Saludos a todos mis compatriotas peruanos, en este día tan especial que estamos celebrando nuestras fiestas patrias peruanas. Gracias por estar acá presentes. Los invitamos. Próximamente se acerca nuestra primera fiesta del Perú, el 21 de septiembre. Y el 23 de septiembre, nuestro primer concurso de la filial Virginia, acá en Estados Unidos. Un saludo a todos los peruanos por 28 de julio. Vamos a regalar mientras... Saludos a mi familia, mis amigos, todos los peruanos. Y esperamos... Continuamos con mucho más de este súper especial. ¡Mira el Perú! Hoy, hoy se celebra 28 de julio. Un saludo a todos los que te ven a través de Univisión, a todos los peruanos. Univisión lo máximo, el corazón peruano está con ustedes. Hoy más que nunca, ¡Feliz 28 Perú! Un saludo a todos los peruanos que te ven a través de Univisión, a todos los peruanos. Un saludo a todos los peruanos que viven en los Estados Unidos, también en Virginia. Muy contenta de estar aquí y compartir con todos los peruanos. ¡Feliz 28! Señoras y señores, continuamos en este súper especial. Rosario del Perú está con nosotros. ¿Cuánto tiempo, Rosario? Pero te sigo, te sigo en las redes y veo que sigues cantando, está muy bien. Y hoy día 28 de julio, pues, vas a cantar también para los peruanos. Claro que sí, encantada. Estoy muy contenta de estar en este lugar, tú sabes, celebrando, ¿no?, la previa a nuestro aniversario patrio. ¡Qué mejor como peruanos! Veo que tus presentaciones son en otros estados, en Nueva York, en otras ciudades. Y sigues difundiendo la música peruana. Con la gracia de Dios, gracias al don que Dios me dio, así que pongo, ¿no?, un poquito de comiarte, ¿no?, regalándoles al público peruano sobre eso. Rosario, hoy se celebra el 28 de julio. Un saludo a todos los peruanos que te ven a través de Univisión. Mi saludo cordial y sincero para todos mis compatriotas peruanos. Y que lo estén, lo celebren como Dios manda, con mucha música peruana y degustando nuestros platos criollos que son los mejores del mundo. Son 195 años de vida independiente, donde hay un peruano, hoy está celebrando la fiesta patria. Hoy es 28 de julio y acá en la zona de Arrington, donde hay una gran, un numeroso, digamos, hay muchas familias peruanas que están bailando pasacalles, están bailando guainitos, marineras, balses, celebrando estos 195 años. Vamos a hacer una breve pausa comercial, nos separamos dos minutitos, tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de su programa Conexión Latina. Taquería Puebla, ya estamos abiertos en River del Maryland. Pruebe nuestros riquísimos tacos, deliciosas sopas, mar y tierra, pupusas, variedad de sabores, quesadillas, burritos, bebidas naturales y sodas. Tenemos un extenso menú de platillos y antojitos para toda la familia, abiertos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Taquería Puebla, sabor mexicano, 6266, Kenilgur Avenue, River del Maryland, al lado del correo. En Ciel Productions presenta, primer jaripeo familiar, sábado 28 de julio, en Ana Randel Conti for Ground. La ganadería de Los Amos del Reparo, Rancho El Solito, de Chaguancinco Guerrero. Llega la original Banda El Limón, de Salvador Lizárraga. Además, Los Fleves de San Luis, Banda Tres Ranchos, Grupo Elegancia, Grupo La Ley del Rancho, Juegos para Niños, Comida y mucho más. Primer jaripeo familiar, sábado 28 de julio, mayores informes, al 443-506-7889. Hola, bienvenidos a la Unión Fonichel, soy Marina Reyes, como siempre, ofreciéndole los mejores precios. Tenemos muebles para el hogar, a precio de descuento, juegos de sala, comedores, camas, colchones de buenas marcas, muebles para niños, sillas, alfombras, cuadros y mucho más. Colchones desde 89 dólares. No necesita crédito, cero de entrada, cero de interés, entrega, inmediata en su casa. Recuerden, estamos ubicados en Rockville, Maryland. Los esperamos. Ahora en la zona de Riverdale se encuentra un pedacito de México, restaurante Bucanas Café, variedad de platos mexicanos, como si estuviéramos en el mismito México, amplio salón familiar, su propio estacionamiento, arrasa. Bucanas es el lugar donde la chula chula se dan cita. Que no se los cuenten, nos vemos en el Bucanas Café. Le hicieron una piñata a un jefe de alto poder. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso, aquí en Joel Aurosel, lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highestville, en el condado de Prince George, Maryland. Washington Boulevard Marketplace, en Elbridge, Maryland, donde encontrará la mejor selección de mercancías de calidad a los mejores precios. Como ropa, botas, perfumes, juguetes, herramientas y mucho más. Con más de 200 vendedores afuera y adentro, también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica. Visítenos, 7540 Washington Boulevard, Average, Maryland. Llegue temprano para encontrar el mejor parqueo. Restaurante Azteca, comida Tex-Mex y salvadoreña. De lunes a viernes, lunch buffet, domingo, Sunday brunch buffet. Amplio menú, con platillos riquísimos, variedad de postres, bebidas de toda clase. Amplio bar, entretenimiento en vivo. Venga con sus familiares y amigos, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Vea nuestros especiales de comida y bebida en nuestra página. Vecino, vecina, borra la voz, porque su programa Conexión Latina se transmite de 12 a 1 de la tarde, todos los sábados, donde usted disfrutará de lo mejor de Latinoamérica, porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Conexión Latina Continuamos en este super especial, música peruana, de las tres regiones, costa, sierra y selva. ¿Cuál es tu nombre? Jessy, Estrella, Katy, Pela, Valery, Connie. Muy bien, niñas que quizás hayan nacido aquí en los Estados Unidos, pero que son de padres peruanos, que difunden el folclor, que difunden la música de nuestro país. ¿De qué parte eres? ¿Eres nacida acá? ¿Eres peruana, por supuesto? Soy peruana, sí. ¿Naciste en Perú? Sí. ¿De qué barrio? De Los Olivos, güey. ¿Y tú? Yo también nací en Perú. ¿De qué parte? De Surco. ¿Tú? Yo nací acá. ¿Aquí en Huay? No, en Virginia. ¿En Virginia? Sí. ¿Tu papás son de Perú? Sí, de Perú. ¿De qué parte? De Chiclay. ¿Cuál es tu nombre? Vela. ¿Y naciste acá? En Perú. En Perú. ¿De qué parte del Perú? De San Martín de Porres. Ah, San Martín de Porres, mi barrio. ¿Cuál es tu nombre? Valery. ¿Y naciste acá? No, nací en Perú. ¿De qué parte del Perú eres? De Independencia. ¿Y tú? Connie, nací en Lima, Perú. ¿Naciste en Perú? Sí, nací en Perú. ¿En qué parte del Perú? Ah, Los Olivos. Señoras y señores, como pueden observar, niñas muy jóvenes que practican y que bailan nuestra música peruan. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos hasta Iquitos? Vamos Iquitos con las cámaras. Es un recorrido que hicimos hace muy poco. Así que, señor director, nos vamos hasta Iquitos. Y nos vamos a la Loretana. Buena, licenciada Lupe Sandoval. Buena, Carlos Sarria. ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos, acá. ¡Eso, Ángela! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos con esas llamacitas. ¡Eh, eh, 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 El carnaval fue introducido en la Amazonía peruana por los misioneros jesuitas a fines del siglo XVII con el nombre de Carnestolendas. Los carnavales de Iquito son muy coloridos, en los que la gente se divierte con el espectáculo de danzas, etnia, colores, belleza y folclor. Estos carnavales también se hacen localmente, son fiestas maravillosas en los que el público puede participar en las diferentes actividades como la omisha y apreciar diversas danzas. También no puede faltar el comiquísimo Rey Momo, antiguamente era el dios de las burlas, los chistes y las bromas. Se encargaba de corregir con sus críticas, aunque sarcásticas, a los hombres y también a los dioses. Sonido de Iquito Sonido de Iquito Sonido de Iquito Estamos en Quistococha, en el lago, ahí está el lago, vean, el lago de Quistococha, estamos acá, yo soy el Rey Momo y acá está nuestro amigo el Yameco. Viviendo la fiesta del carnaval amazónico aquí en Iquitos, Perú. Un saludo para todos mis amigos. A todos los amigos de Washington, a los amigos de Conelli, en todos los Estados Unidos. Este programa se ve en todos los Estados Unidos. Así que a todos ustedes un saludo muy especial. Acá desde Iquitos, la tierra de mucho calor. Acá sí, el Rey Momo, yo me llamo Gustavo Bourdieu y estamos acá, acá en Chamequito, Danielito. Estamos acá para esperarlos a todos ustedes, acá en Quistococha y en Iquitos. Los esperamos a comer. Chicas, ¿cómo le están pasando? Muy bien, Chris, me encantada. Muy bien, qué bueno. Y tú, todo está increíble, todo está pasando bien. Chicas, te voy a invitar a comer. Acá hay muy buenos platos, el ceviche, lo hemos saltado, su calcante y gusto. ¿Qué le parece? Muy bien, Chris, pero después de una pausa comercial, regresamos. El sabor mexicano lo encuentras aquí, en taquería y rosticería El Rey, en las deliciosas quesadillas, las tortas de milanesa, la sopa de pancita, taquitos mexicanos, toda una delicia. Tus postres y bebidas favoritas, el auténtico pollo rostizado. El sabor de tu tierra lo encuentras aquí. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso, aquí en Joel Aurosel lo esperamos, con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Envíos de América lleva más de 15 años sirviéndole a la comunidad guatemalteca. Nos especializamos en envíos de cartas, documentos, paquetes y dinero de Guatemala a los Estados Unidos y viceversa. El servicio que le ofrecemos es el más rápido y económico que usted podrá encontrar. Envíos de América. Restaurante La Sirenita. Sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911 Emoston Rock, Highersville, Maryland. Teléfono 301-864-0188. 301-864-0188. Bienvenidos a la Sirenita. Gracias a ustedes por preferirnos. Tienda Naturista Playa Aventura. Contamos con un extenso surtido de hierbas y suplementos naturales para inflamación, dolor muscular, migraña, riumas, frialdad en los huesos y otros. Torceduras en el deporte. Nuestro naturista, señor Francisco Pérez, con más de 40 años de experiencia, le ayuda a curar cualquier dolencia muscular. Tienda Naturista Playa Aventura en Excess, Maryland. Fotografía y video para quinceañeras, bodas, cumpleaños. Grabamos los momentos especiales de su evento social a precios cómodos. 20 años de experiencia. También para su evento tenemos DJ y grupos de música en vivo. Alemán, servicio de banquetes. Llámenos sin ningún compromiso. Fotografía y video al 301-455-4138. 301-455-4138. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel Aurosel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville en el condado de Prince George, Maryland. Aquí la comida sí es rica. La cocina auténtica mexicana está en Taco Rico. Cada uno de los platillos están preparados con los ingredientes y productos de nuestra tierra, bebidas y aguas naturales. Los momentos ricos con familiares y amigos se pasan en Taco Rico. También atendemos fiestas y reuniones. Tacos ricos en Taco Rico. Si no, vean usted. Taco Rico. 4811 Emoston Rock, Highersville, Maryland. Hola, soy Víctor Rivera y los espero en Paisano Auto Repair en mi nueva localidad. Estamos al servicio de nuestra comunidad desde el 2005. Somos especialistas en sistema eléctrico, frenos, motor, embrague, transmisión, tunac, mufflers, análisis por computadora. Reparamos autos americanos y extranjeros. Un taller amplio y limpio para su comodidad. No se confunda. Somos Paisano Auto Repair, los únicos en Manassas Park, Virginia. ¡Los esperamos! Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muy divertido. Estamos pasando bien aquí por la celebración del 28 de julio de la independencia de Perú. Gracias por venir a acompañarme, por ser mi invitada. Espero que lo pases muy bien, que te diviertas, que te haya gustado toda la comida y la gente. Me encanta, me encanta. Espero que el próximo año estemos aquí juntas. Me encantan tus raíces, me encantó todo. El baile estuvo buenísimo. Precioso, excelente. Claro que sí, mamí. Muy lindo, muy lindo. Ahora, mira Cris, me han hablado de una playa en tu país. La playa de Huanchaco, claro. Eso queda en Trujillo. Es más, señor director, de aquí nos vamos para Huanchaco. El balneario de Huanchaco está ubicado en el distrito del mismo nombre. Huanchaco es el balneario más importante de la ciudad de Trujillo, capital del Departamento de la Libertad. Y en esta oportunidad, conoceremos cómo los artesanos huanchaqueros cultivan y trabajan la Totora. Además, veremos cómo se elaboran los famosos caballitos de Totora. La Totora es una planta que crece tanto de manera silvestre como cultivada. En lagunas, zonas pantanosas, huachaques y balsares de la costa y sierra del Perú. Desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud. Con la Totora se construyen viviendas y embarcaciones. Tal es el caso de los Uros, quienes construyen viviendas flotantes en las aguas del lago Titicaca, así como balsas hechas de Totora. En Huanchaco podrá apreciar también las embarcaciones de los caballitos de Totora incrustadas en la arena reposando. El elemento representativo de esta antigua tradición es el uso de los caballitos de Totora, herencia fundamental de las culturas Mochica y Chimú, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y constituye un símbolo representativo de su identidad con un inmenso valor histórico. Mis amigos, continuamos en este super especial. Se habla mucho de caballitos de Totora, pero vamos a comenzar diciéndole que la Totora es una planta que crece en estos humedales aquí en Huanchaco. Y tenemos al señor, un artesano que trabaja esto, que cultiva, que trabaja la Totora, para que nos explique de qué estamos hablando. Antes de todo, bienvenido a Conexión Peruana. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Ucañán Garzola y es uno de los apellidos que vienen de las antigüedades de los Mochica y Chimú. Y acá vamos a ver el proceso de las Totoras, cómo crece, cómo se produce y cuánto tiempo se hace el corte de la Totora. Es una planta natural, es una planta natural que por su propia naturaleza crece y se desarrolla solo. Vamos entonces ahora al proceso de la Totora. Ya la sembramos, ya está en los pozos, está en los humedales, un año, y después de eso, ¿qué sigue? El corte de la Totora. Como vemos, acá tenemos una herramienta que la utilizamos para el corte de la Totora. Esta herramienta se llama la OS. La OS, como usted ve acá, es una herramienta que es una forma de una S, ¿no? Que usted ve, ¿no? Que acá está el filo, este es el filo, ¿no? Y con este material hacemos el corte de la Totora. Y vamos a proceder para explicarle cómo se hace el corte de la Totora y el secado. Paraíso, capital, en los huarques. A la china y mi amigo Héctor Rocaña Portugomaría. Efectivamente, después de tres semanas más o menos, la Totora ya está seca y lista para transformarse en un útil caballito. Bueno, pues, como ya hemos visto ya, pues, el corte de la Totora, el secado, ahora hemos escogido la más larga y el más corto, ¿no? Que así vemos ahorita, ya he avanzado para hacer el caballito, para hacer como sea el armado, ¿no? Como usted ve, ¿no? Que esto de acá, estas dos partes de acá, son las principales, que son las más largas, ¿no? Que vienen a ser las madres, ambos lados, las madres. Con la cual, acá venimos el que está en el centro, que está acoplado junto con las madres, vienen a ser los hijos, ¿no? Para que de esa manera, hagan el tránsito para hacer un almacén, que es el, lo hacemos las cajetas, ¿no? Para así meter el pescado, la red, el material que uno que va a llevar. El artesano huachanquero, con una destreza y experiencia, amarra de manera estratégica las dos partes, convirtiéndolas en una sola nave lista para navegar. Cabe mencionar que dicho caballito tiene un tiempo de vida de aproximadamente tres meses, lo suficiente para sacarle el máximo provecho en la pesca y mucho más. Mis amigos, continuamos en Huanchaco y ahora vamos a ver algo extraordinario. Nos referimos a una regata. ¿Me puede explicar de qué se trata, por favor? Bueno, pues, este, la regata consiste en una competencia, de, puede decir, de ocho compañeros, siete compañeros, seis compañeros, ¿no? Y esto respecto de ver la habilidad del pescador, la habilidad de los brazos, la resistencia y mayormente con el esfuerzo de enfrentar a la ola. ¿Y la vestimenta esa productora? Sí, justamente la vestimenta ya es lo tradicional, lo que es un pescador huachaquero. Así es. Vamos entonces a ver la regata, mis amigos. ¿Me acompaña? ¡Adelante! ¡Vecina, vecino! Yo sé que usted está disfrutando de las bellas playas de Huanchaco, pero ¿qué les parece si nos vamos al Festival Peruano allá en Arlington, Virginia? Vamos con Dani y sus vecinas. Continuamos y Saulina Campos está conmigo. ¡Cuántos años llevándole alegría a los peruanos! Ante todo, ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28! ¡31 años que me tienen aquí tratando de hacer Perú en Estados Unidos! Donde hay un peruano se celebra 28 de julio y todos los peruanos siempre tenemos una bandera y un señor de los milagros en nuestra casa. Señoras y señores, continuamos con mucho más de este súper especial. ¡Vecina, vecino! Prohibido levantarse de ese sillón. Solo nos despegamos un momentito para darle paso a nuestros patrocinadores. Pero al regreso tendremos mucho más de este súper especial. Conoceremos la bella lima, esa lima que enamora. Y por supuesto bailaremos al ritmo de una marinera norteña. Así que pausa comercial y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal!